El chat está abierto para cualquier pregunta o duda. Como siempre, pues, para los que no me conocen, siempre les digo que si digo algo que no entiendan o voy hablando muy rápido, por favor, me escriben en el chat, me dicen Rafa, detente, va muy rápido, parece que es una locomotora. Ok, entonces, tengan esa confianza con nosotros, conmigo, pues, en especial. Igualmente, pues, debo comentar que el webinar de Juan y Conestora Zampar, pues, lo estamos dando un equipo de ingenieros, de ellos estamos Eric y yo, como los autorizados, Eric Reyes, que es mi otro compañero ingeniero, y hemos ido evolucionando el webinar. Es decir, ya no es ver solamente una presentación, ya es ir más allá. Inclusive, podemos estar llegando a un workshop, ¿no? O un mini workshop dentro del webinar, ¿no? Como pasó la vez pasada con mi compañero Eric, que los participantes pudieron probar la solución y pudieron conectarse a nuestras unidades NAS para hacer pruebas, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. Estamos evolucionando el webinar, ¿ok? O sea, ya no es todo, ya no sería un webinar normal. O sea, este es un webinar fuera de serie. Voy a comenzar, entonces, con una presentación. Son como 550 láminas que vamos a ver, a tratar de ver en media hora. No, mentira, son poquitas láminas. Vamos a ver eso. Esto, bueno. Y Ibrimón, en nuestro caso, como dice mi estimada Alfa, Ibrimón, pues, permite hacer montaje, montaje remoto con acceso total. Y ya vamos a ver, entonces, a qué nos referimos, ¿ok? Bien, espero que me estén escuchando bien y espero que estén viendo la presentación. Ibrimón, pues, está basado para nube pública o nube privada, ¿ok? Vamos a ver un poquito de teoría con respecto a las características principales que soporta una unidad de red de Ibrimón, ¿ok? Donde podemos instalar carpetas de dispositivos remotos en su NAS, ¿ok? Y no necesariamente tienen que ser dispositivos NAS, pueden ser dispositivos servidores, o puede ser dispositivos NAS de otra marca que ustedes puedan tener por allí. Y después les explico un poco más de este tema. Pero sí, pues, puedo tener múltiples protocolos de montaje. Actualmente nosotros, como usuario o como administrador, el solo hecho de compartir una carpeta en una red, ya evidentemente estamos usando un protocolo específico. Puede ser SIF, Samba, etcétera, ¿no? De hecho, existen muchos protocolos de comunicación. Y Ibrimón, pues, podemos tener el SIF, que es un protocolo relativamente viejito, que se combina mucho con el SMB, el Samba, ¿ok? Y el solo hecho, pues, de acceder a una carpeta en red, ustedes de seguro que muchos han hecho, han creado unidades mapeadas desde Windows hacia carpetas compartidas en otros servidores, etcétera. Pues, como lo hacemos tan naturalmente, ¿no? En realidad estamos usando protocolos como los que estamos mencionando en este momento. Adicionalmente, también hay el protocolo NFS, que también es aportado por Ibrimón. El protocolo NFS se usa más que todo para presentar repositorios de máquinas virtuales a través de la red, a través de NFS versiones 2, versiones 3 o versiones 4, que puedan estar disponibles, ¿no? Entonces, podemos presentar un hipervisor a ese repositorio basado en NFS y también Ibrimón lo soporta. También, por supuesto, soporta FTP, ese también lo conocemos muchísimo, ¿no? A través del puerto 21. Y el FTP-S, que también lo maneja muy bien QNAP, para agregar una capa de seguridad, la S es Security. Entonces, pues, ese también es aportado por Ibrimón. AFP también es Upper Feeding Protocol, pues, este protocolo es de MAC. Esto significa que MAC puede llegar a la NAS, donde está Ibrimón configurado, puede llegar a esa NAS y puede ver los montajes remotos de las diferentes unidades que tengamos montadas sobre el NAS principal, ¿ok? Y, por último, está este protocolo, WETAB, que, bueno, si dice WET Distribute Authority and Versiones, pues, cualquiera que vea la palabra versiones puede asociarlo con versionado, ¿no? Y en realidad, pues, no es versionado, simplemente lo llamaron así. La traducción, pues, es parecido a un grupo de trabajo o autoría y versionado, o sea, conectividad con autoría y versionado. Pero en realidad no maneja versiones, sino que maneja una conectividad directa. Es una, lo que llaman un task force, es decir, es una tarea de fuerza. Y lo vamos a ver en la, al final, ¿no? En la pequeña demo que le vamos a dar. Vamos a ver cómo yo puedo, a través de este protocolo, específicamente vamos a enfocarnos a este, en las pruebas, en la demo. Vamos a ver cómo podemos nosotros, desde la WAN, desde cualquier parte del mundo, conectarnos sin necesidad de tener una VPN. Tiene, más allá, solamente una, una liga que vamos a poder acceder, conectar, puede colocar en nuestro, en nuestro explorador de archivos, ¿ok? No es el explorador de navegador, de navegación, ¿no? Pues, llámese, por ejemplo, a nivel de Mac, creo que Finder, creo que, creo que se llama, no te acuerdo muy bien. No soy muy experto en Mac, perdónenme. Perdónenme, por favor. Pero sí, o sea, o a nivel de Windows, el explorador de archivo como tal. Cómo simplemente, a través del explorador de archivo, podemos colocar una liga y podemos conectarnos directamente a una carpeta. Y inclusive podemos crear una unidad mapeada, ¿ok? Como si tuviésemos una red local. Eso lo vamos a ver. Entonces, más o menos, todos estos son los protocolos que son soportados, este, por Ibrimod. ¿Ok? Bien. Ibrimod soporta montaje a la nube, ¿vale? Ibrimod, este, si vamos a la nube, pudiéramos estar teniendo algo como esto en el caso de nube, como usuario doméstico, ¿no? Podemos tener un usuario doméstico, dámese, por ejemplo, Marcos o cualquiera de los que, Mercedes o cualquiera de los que estemos acá. Podemos probablemente tener una cuenta de Broadbox, ¿no? Y desde nuestras casas podemos conectarnos directamente a través de Internet a Broadbox. Y podemos entonces usar, ahí utilizaríamos evidentemente, un acceso vía HTTP, o sea, vía navegador. O probablemente un aplicativo que pueda estar sincronizando nuestros archivos locales del equipo, de nuestro laptop, contra Broadbox. Pero acá es cuando interviene Q1, ¿no? Para hacer algo diferente. Q1 permite, pues, hacer una conectividad de la cual yo puedo mapear de alguna manera un montaje, hacer un montaje, o una pasarela que llaman, pasarela de nube, para que nuestros usuarios, en vez de conectarse a través de Internet, desde nuestras oficinas, se conectarían directamente a la NAS, a una carpeta mapeada, y van a poder ver la carpeta de Broadbox como si fuera una carpeta local, en la NAS. Esto significa que podemos tener diferentes usuarios con una unidad mapeada, desde Windows o desde Mac, Apple, ¿ok? Este, viendo a esta carpeta de Broadbox a través de una pasarela nube que nos permite, entonces, utilizar, ¿no? Nuestros protocolos que siempre hemos utilizado hasta ahora, que son muy naturales, como comenté al principio, SIF o SMB. ¿Ok? Entonces, esto está interesante. Usuarios trabajando contra la NAS, pero están en caliente, trabajando directamente contra DOS. ¿Ok? En la demo lo vamos a ver bien, para que vean cómo funciona. ¿Ok? También, pues, por supuesto, puedo mapear o hacer una pasarela. Ya en este caso, el gateway como tal, ya sería el montaje directo haciendo una pasarela contra la nube específica. En este caso, puedo unirnos contra Google Drive, podemos unirnos contra Azure, ¿ok? O contra cualquier nube. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a ver en vivo. Ahora, ¿cuáles son las nubes que están disponibles para nuestro e-mail o para QNET? Pues tenemos Broadbox, les voy a mencionar las principales. Google Drive, Amazon S3, SharePoint, Oracle, Azure, OneDrive for Business o OneDrive normal, que creo que es de usuario doméstico. Airbnb Cloud, Google Cloud, ¿ok? Entre otros. Tenemos también a Huawei. Y de resto, pues, tenemos muchas nubes a las cuales podemos estar nosotros haciendo pasarela, conectando directamente QNET contra cualquiera de estas nubes que se presentan. E inclusive, tenemos al final, pues, dos nubes que son japonesas o taiwanesas, que hasta ellos también están metidos en el juego de las nubes, ¿no? Entonces, bueno, todas esas nubes, pues, tenemos acceso de montaje a recursos, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora, para el tema de montaje a nube, como les he mostrado a cualquiera de esas nubes, ¿ok? Tenemos una gestión de recursos, ¿ok? Evidentemente, pues, esto que vamos a ver acá, según las especificaciones de tu hardware de NAS, puedes emitir 20 cargas simultáneas y 20 archivos de descarga simultánea en iVMod. Eso significa que podemos tener, y esto sería por cada pasarela de nubes. Es decir, si tengo 5 nubes, cada nube va a permitir tener al mismo tiempo la transferencia de 20 archivos subiendo y 20 archivos bajando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, tienes esa, vamos a decir, no limitante, sino esa funcionalidad, ¿no? Igualmente, este, este, este mensaje lo tomé, perdón por el ruido, vamos a acabar un poquito, que se puede ser. ¿Ya se fue? Ok. Este mensaje lo tomé de una NAS que solamente me permite 20 cargas simultáneas, pero yo puedo llegar a muchas cargas simultáneas más. Por ejemplo, ¿no? Acá, yo, esto, yo le tomé un piso de pantalla a la NAS que vamos a ver más adelante, donde yo tengo montado, si se dan cuenta en la parte de abajito, tengo a Drossbox y tengo a Google Drive a través de mi cuenta personal de Gmail. Y yo tengo acá, yo definí que para efectos, yo puedo definir para efectos de carga y descarga por cada pasarela, puedo definir 5, 5 y 5 subida y bajada al mismo tiempo, ¿ok? Pero yo puedo llegar hasta 20, porque la NAS que estoy utilizando me permite hasta 20 y va a defender también del tipo de sistema operativo que tengo utilizado, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Puedo llegar, inclusive, hasta 80 archivos al mismo tiempo. Puedo gestionar esa descarga y carga simultánea hasta 80 archivos sin límite. Es decir, el archivo puede pesar 1 tera, puede pesar 2 tera, 3 tera, lo que sea, pero lo va a descargar y lo va a llegar y lo va a subir, ¿no? O lo vamos a descargar o lo vamos a subir, ¿no? Entonces, espero que se queden en esta parte. Tenemos estas bondades de gestionar recursos en tiempo real, ¿ok? Y puedo llegar hasta 80. Pero, ¿por qué puedo llegar hasta 80 archivos? Ok. Pues, más dentro de... Después de esta lámina, les voy a aclarar por qué podemos llegar a estos 80 archivos, ¿no? Antes de eso, pues, voy a comentarles sobre el manejo de la gestión de caché, ¿ok? Habilite el almacenamiento de caché local para el almacenamiento en la nube conectado. Y guarda los archivos almacenados en la caché, en el volumen de la caché de Ibrimau. Ibrimau. ¿Qué significa? Cuando yo me conecto a una nube, y lo vamos a ver también, cuando yo me conecté a Google Drive, por el solo hecho de tener solamente 2 gigas, porque es una cuenta gratuita, 2 gigas, Ibrimau me crea un montaje caché dentro de mi data volumen. Y ese montaje caché lo vamos a ver como si fuera un volumen más, pero no afecta en nada el espacio disponible del data volumen de tu NAS, porque es simplemente para caché. Y esto va a permitir que tengamos una experiencia cuando hagamos copiado o hagamos, o estemos trabajando con esa nube montada, como si en la carpeta estuviese local. Y vamos a tener esa experiencia de rapidez de lectura y escritura. ¿Ok? Eso es lo que significa el manejo de caché. Y vamos a ver dentro de, o a tratar, si nos alcanza el tiempo, pues mostrar una imagen como la que estamos viendo acá, donde vemos que tenemos un conjunto de almacenamiento Ibrimau 1, el cual me da una capacidad de caché de 95.85 GB. Y si vemos abajito las notas chiquititas, donde dice, nota, debido a las limitaciones de la nube, Amazon Drive y SharePoint no permiten habilitar el almacenamiento en cada caché local. No sabría decirle si, aparte de Google, de Glassbox y Google Drive, el resto de las otras nubes permitan habilitar la caché. Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque esta nota me la dice QNAP. Y una me dice que solamente ellas dos no permiten habilitar el caché de almacenamiento. ¿Ok? No sé qué consideraría ese tema. Sí permitiría hacer la pasarela, pero tendríamos un delay o tendríamos una lentitud, probablemente, o dependiendo del ancho de banda que tengamos, pudiéramos estar trabajando con Amazon Drive y con SharePoint en forma caliente y no utilizando la caché local. ¿Ok? Dentro de las... Entonces, pues, también van a ver que, por ejemplo, cuando yo me conecté y se pasara en la Google Drive, como Google Drive, la cuenta gratuita permite 15 gigas, me va, me dio más capacidad de caché. Creo que me dio hasta 400 gigas, o llegaba ahí en el caché. ¿Ok? Pero como les decía, este es un montaje que no compromete en nada el actual espacio que ustedes tienen en su data. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también. Aquí es donde voy a responder la pregunta de por qué podemos llegar nosotros a hasta 80 archivos simultáneos en subida y bajada. ¿Ok? En la página de Ibrimont, después de investigar un poquito en la página de Ibrimont, QNAP nos recomienda estos modelos para empresas pequeñas, la TS-453D, el cual solamente soporta 20 archivos de descarga y descarga, pero es porque usa solamente Q10, le puse una Q de Q10. Si vemos el siguiente modelo, que es una TSH-973AX, entonces este equipo sí soporta Q10, y cuando pongo la H, es Q10 Hero. Entonces, con Q10 Hero, sí voy a poder soportar 80 o hasta 80 carga o descarga de manera simultánea por cada pasarela de nube que tengamos montada. ¿Ok? Entonces, esa es la gran diferencia entre el 20 y el 80. El sistema operativo que tenemos que utilizar. Finalmente, para enterprise o empresas ya más grandes, más robustas, pues también tenemos la TSH-128-3XU-RP, después de redundante, el cual pues también maneja Q10 y maneja Q10 Hero. ¿Ya? Y pues estos son los modelos principales que soportan. Sin embargo, todos los modelos que puedan tener desde el más pequeño, inclusive desde una TS-251, que es de dos bahías, pueden soportar, se soportan in-mob, pues pueden hacer pasarela a nube de manera, pues, doméstica, por decirlo de alguna manera. Si ustedes, pues, son usuarios finales, que no, que son domésticos, que no trabajan en empresas, pues pueden sencillamente hacer la pasarela a la nube, como se lo voy a mostrar más adelante. ¿Ok? Porque yo estoy utilizando otro modelo, que es una TS-853, que es una modelo muy viejita, de ocho bahías, ¿no? Y, pero sí me está funcionando, tiene más de siete años trabajando acá en producción, que es mi caballito de batalla. Entonces, ella trabaja nada más con QTS, ¿ok? Y me permite solamente hasta 20 archivos de carga y descarga, ¿ok? De manera simultánea. Vale. Bien. Licenciamiento. Siempre yo les había comentado que mientras que yo no mencionara, pues, la palabra dólar o peso, pues, todo es gratuito. En este caso es diferente, en este caso sí hay un licenciamiento, pero todo no es malo, todo no es malo. ¿Por qué? Porque QTS me regala dos licenciamientos gratuitos para dos nubes, ¿ok? Totalmente gratuitas. Es decir, yo puedo usar mi actual NAS, la que tengamos, conectarme, como lo voy a mostrar, yo me conecté a Dropbox y me conecté a Google Play. Pero ya de allí, ya no me pude, ¿por qué? Me va a pedir licencia, ¿ok? Porque el tema, pues, si ustedes, tú lo puedes escribir, conectar una tercera NAS, perdón, una tercera nube, pues, evidentemente, se comunica con nosotros y con mucho gusto les apoya. Creo que esta sería ya la última parte, ya con esto, del licenciamiento, si tienen alguna duda hasta este momento, pues, con mucho gusto, ¿no? Esta es la parte, recuerden, esta es la parte de nube, nube pública, ¿ok? También tenemos, evidentemente, la otra opción, montaje dispositivo de red, ¿ok? Aquí es donde entonces empieza a juzgar el montaje local o el montaje a nube privada. Veamos a qué se refiere esto. Voy a tratar de ilustrar acá, tener una infraestructura. Tengo una NAS, tengo internet, y vamos a poner una línea en el medio que me separa mi infraestructura. Tengo la infraestructura nube privada y la infraestructura local, ¿ok? Pero entonces, tengo por allí un servidor Windows, probablemente un servidor viejito, ¿no? Que tengan por allí, pero que está funcionando todavía. Vamos a tener una NAS Synology, Synology, ¿ok? También una más viejita por allí en esta infraestructura, que de repente está sin hacer nada, ¿no? Y esta, este servidor de Windows tiene una carpeta que podemos compartir con nuestra NAS, ¿ok? A través de iBlimon, a través de los protocolos, puede ser SIF, SMB, es casi lo mismo, o puede ser un protocolo FTP, probablemente este servidor, pues, permite también tener ese servidor FTP. Y con iBlimon puedo montar una carpeta en la NAS, desde este servidor. Ya con eso estamos ya diciendo que la NAS, pues, está conectada al servidor a través de iBlimon. También, pues, por supuesto, podemos tener una Synology también a través de FTP. Igualmente con una carpeta compartida, con una carpeta montada, ¿no? En nuestra red local. Y podemos tener también, por supuesto, a nuestros usuarios, en Windows o Mac, ¿ok? Ya a través de, probablemente, WebApp, o el mismo protocolo SIF, SMB o AFP, que es el protocolo de Mac, para conectarlos a la NAS. Y poder ya, entonces, empezar a ver esas carpetas montadas de manera local. Bien, también vamos a tener, por supuesto, evidentemente, usuarios en la nube. Es decir, tenemos usuarios en la WAN, de manera remota. Y estos usuarios, pues, utilizan, pueden utilizar una VPN. Fíjense que yo coloco VPN para los protocolos SMB, SIF o AFP. ¿Ok? Y para WebApp, fíjense que no estoy colocando VPN. Es decir, WebApp se va directo, ¿no? Entonces, yo puedo tener usuarios conectados a través de Internet hacia nuestra NAS. Y ya vamos a poder ver las carpetas que están montadas, como si fueran carpetas locales. Y viendo carpetas en la NAS, pero en realidad estoy viendo la carpeta que está del servidor Windows o del servidor Synology. Y más adelante, pues, si somos una empresa donde tenemos una unidad NAS que una, ¿no? Conectada o puesta en otro sitio, de manera remota. Yo puedo tener también una carpeta montada a través de MyKunit Cloud. O a través de una VPN. Usando compartición de SIF o SMB. Sería una VPN side to side, evidentemente. ¿Ok? La cual, esta carpeta se va a también montar en la NAS. Y tanto mis usuarios que tengo acá, por este lado, en Internet, como mis usuarios locales, voy a poder ver las carpetas que están en MyKunit Cloud, que están en la nube a través de MyKunit Cloud, o a través de una VPN. Cuando hablo de MyKunit Cloud, probablemente vamos a verla a través de WebDab. Porque WebDab, como el comentario, se conecta directamente sin necesidad de VPN. ¿Ok? Y también puedo tener, evidentemente, un búfalo. O sea, una unidad búfalo, NAS, también conectada afuera en la nube. Y puedo también, a través de protocolos FTP, o a través de una VPN, puedo yo también montar esa carpeta en la NAS. Y todos mis usuarios, remotos o locales, vamos a poder ver toda la carpeta que estamos ya montando a través de HybridMob. ¿Ok? Está interesante, ¿no? Vamos a seguirlo viendo. Entonces, significa que todas las carpetas, las cuatro carpetas que estoy montando, pues, se van a ver en nuestros usuarios finales como si fueran carpetas locales. ¿Vale? Consideraciones para WebDab. Esto hay que considerarlo. Es decir, para el efecto de WebDab, tenemos que hacer pequeñas, perdón, hacer pequeñas modificaciones a nivel del reyedit de Windows. ¿Ok? Son unas simples modificaciones. ¿Ok? A nivel de Windows, pero a nivel de Mac y Linux, pues, esto no aplica. Es decir, con Mac no es necesario estar entrando en ningún lado para conectarte a través de WebDab. ¿Ok? Bien. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? Deben haber muchísimas dudas. Probablemente cuando haga esta demostración, que nos puede llevar esta otra media hora, podamos, puedan ustedes tener un approach o abrir la mente y van a decir, oh, ya entiendo por qué hablas de que me puedo conectar con WebDab de manera directa, ¿no? Si tienen alguna pregunta hasta ahora, pues, con mucho gusto se las puedo responder. El chat está abierto para ellos, ¿no? Antes de entrar a la demo. Si ven, si lo podrán ver, que dice MTB 18, alguien que me confirme. Nada más para estar seguros de que... Sí, lo podemos ver bien. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Entonces, bueno, acá, pues, accedemos a nuestro, a nuestro NAS. Accedo desde el principio, porque no sé si hay personas acá que probablemente no hayan visto que un app desde el principio, pues, es para que se vea cómo se accede, ¿no? Esta NAS está protegida por un factor de doble autenticación, ¿ok? Yo voy a generar en mi... aquí en mi teléfono. No sé si se lo va a dar un teléfono. Aquí en mi teléfono voy a generar un token, así como hacen los bancos. Y en este momento me está dando el token 275. También puedo entrar por una pregunta de seguridad. ¿Ok? 275. Este es el token que me está dando y me debería de permitir conectar a la NAS. ¿Ok? Este es un token que por lo... Una capa de seguridad, ¿no? Que tenemos. Bien. Para los que no conocen QNAR, pues, este es el escritorio. No voy a ahondar mucho, ¿no? Porque si no, eso no va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, pues, acá tenemos varios íconos, parecidos a Android. Y por acá tenemos a nuestro amigo Ibrimón. Que Ibrimón se... Igual como en otras webinars que hemos dado, todas las aplicativas que hemos estado utilizando para backup, para sincronización, a los que no nos conocen, este... Tenemos nuestro canal de YouTube, Alfa, que al final les va a poner la liga para que puedan acelerar a este canal. Y puedan ver nuestras webinars anteriores. ¿Ok? Son muy, muy interesantes y les dan a ustedes un alcance extraordinario para sus backup y para sus conexiones a nube. ¿Ok? Bien. Esto que vemos acá es una sencillez. No tiene nada de complicado. Bueno, me está mostrando un resumen de qué es lo que tengo yo conectado actualmente. Acá vemos que tengo un servicio a nube. Tengo dos servicios a nube y tengo seis dispositivos remotos. No tengo nada deshabilitado. No tengo nada fallido. ¿Ok? De este lado podemos ver el espacio de caché de Dropbox. ¿Ok? Y también el espacio de caché de mi Google Drive. ¿Cómo se está comportando mi espacio de caché? Fíjense que el nivel de Google Drive, como les comentaba, por ser 15 gigas, me está dando 300, casi 400 gigabyte de caché. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se hace, o cómo se ve este caché en nuestra unidad NAS y cómo entonces trabaja. Bien. Esto es más que todo una, vamos a decir, conexiones con licencia. Fíjense, tengo dos usados. ¿Por qué? Porque ya utilicé el máximo de dos total. ¿Ok? Porque aquí una me permite justamente dos licencias para conectarme a dos nubes. De manera gratuita. ¿Ok? Ahora, gestión de montaje. Veamos nuestra gestión de montaje, ¿no? Como les hemos comentado, tenemos gestión de montaje a la nube y gestión de montaje a dispositivos remoto. Yo tengo acá montado ya Dropbox y tengo a Google Drive. Y el dispositivo remoto, vamos a ver para quien le pregunta. Me comenta David Mejía que no logra ver. ¿Sí me puede confirmar alguien más? Por favor, si están viendo lo que estoy mostrando. Ah, sí estoy mostrando algo, David. Sí estoy mostrando una consola. Solo le veo hablando a usted. Ok. ¿Alguien me confirma adicional? Ah, me dice Mercedes que si se ve alguien de los, de nuestros clientes que estén por allí conectados por fuera. ¿Sí logran ver la, la consola de Libri Mom? Ajá. Sí, Daniel Gómez también. Ajá. Ok, mi estimado, no sé si, este, mi estimado amigo, eh, David. David, si te puedes desconectar de, saliste de la, de acá, de la Zoom y volver a entrar, por favor. A ver si, si, si se refresca. Perfecto. Todos están, todos, David Mejía también, todos están confirmando, este, en el caso de mi amigo David, que estaba por aquí preguntando. Si se puede desconectar y entrar de nuevo, pues, para, y nos comentan, ¿vale? Muy bien. En este momento tengo la pantalla de Libri Mom, ¿no? O sea, tengo donde está, donde dice gestión de montaje, ¿ok? Y allí estamos viendo los, los diferentes montajes que tengo a través de los diferentes protocolos, ¿no? Entonces, ya lo veo, muchas gracias, perfecto. Entonces, eh, allí, eh, nada más para respecto de, esta es la parte introductoria, introductoria, perdón, donde vemos el resumen, para que, igual esto está siendo grabado, pues, y va a llegarles a ustedes, ¿no? Como les comentaba, pues, en mi gestión de montaje tengo servicio a la nube, tengo Dropbox y Google, y el servicio de dispositivo remoto, tengo todos estos montajes. Fíjense, son bastante, ¿no? Y están todos en verde, eh, pues, no tenemos nada que, que podamos llamar la atención, ¿ok? En la transferencia de gestión de, de recursos, como les comentaba, pues, solamente tengo hasta 20, ¿no? Y como tengo dos nubes conectadas, yo puedo editar y puedo cambiar esos valores al máximo. Yo lo deje en 5 por default, cuando son nubes gratuitas, por default te pones 5 solamente, pero puedes aumentar y llegar a 20 archivos para descargar y cargar, ¿no? Entonces, bueno, es muy sencillito, no, 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 no tiene gran complicación por acá. Acá tenemos nuestros registros, los registros de montaje, registros de prueba de velocidad que podamos estar haciendo, ¿ok? Registros de eventos y la parte de licencio, ¿no? De la cual ya, pues, he ocupado mis dos licencias que son gratuitas, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo se ven estos montajes? Fíjense, ustedes, generalmente, en sus empresas, desde Windows o desde Mac, pues, yo voy a conectar directamente a la NAS, donde está InMIMO, ¿ok? Y allí estamos viendo las carpetas compartidas que ya tenemos, que estamos viendo desde Windows, ¿ok? Y pueden ver, pues, que acá está Catalina, Clone, tengo inclusive Dropbox, aquí está, y asistencia 10.30 con Gmail. Si yo entro a Dropbox, fíjense, esto que estamos viendo acá es simplemente, para mi experiencia, una maravilla. De verdad que esto es algo gratificante poder yo entrar acá, como si fuera una carpeta local, y puedo crear una carpeta llamada Recursos, y ya automáticamente en mi cuenta de Dropbox ya está creada esa carpeta Recursos, ¿ok? Y puedo hacer lo que yo quiera, puedo guardar información dentro de Recursos, y puedo sencillamente estar ya conectado a Dropbox, e inclusive puedo crear una unidad mapeada, e inclusive puedo asignar permisos de usuarios de la NAS a esta carpeta Dropbox. Y ya la vamos a ver también, ¿ok? Si yo voy a mi Google Drive, que es mi Google Drive personalizado, pues, voy a ver, evidentemente, My Drive. Y acá, pues, esto, todo que te acabas, es personal mío, ¿ok? O sea, mi boda y todo allí, pero yo aquí puedo, pues, si voy a quedar casado a 50, pues, tengo aquí un video. Si voy a casa, pues, tengo un PDF. Mi boda de mi hija, pues, aquí tengo una cantidad de JPG. Fíjense como lo rápido, como lo hace, ¿no? Lo rápido que entra a cada una de ellas, ¿no? Si yo quiero ver una foto, pues, doylo de clip. Y espero que no se haga una foto fea, pero bueno. Ahí está vos, ya listo. Esa es mi familia, ¿ok? Y puedo aquí guardar o hacer lo que yo quiera como si fuera una carpeta local. Entonces, esto es de verdad que bien interesante tenerlo a través de ganas. Cuando hablo de los permisos, cuando hablo de los permisos, si vamos a ganas, vamos a poder ver aquí en el panel de control, ¿ok? Y acá en carpetas compartidas, fíjense como yo, por ejemplo, a, fíjense como yo veo ya acá, aquí está Dropbox. Y yo puedo editar para Dropbox. Ya yo tengo un usuario, por ejemplo, que se llama Jesús, que es un usuario de la NAS, ¿ok? Con permiso de solo lecturas. Si este usuario Jesús se conecta a esta NAS y yo le doy acceso a ese montaje, él solamente va a poder ver los archivos que están en ese montaje de Dropbox. Entonces, esto de verdad es interesante. Yo puedo, aquí está mi montaje de Google Drive, nada más tengo el admin, que es el usuario admin de esta NAS. No tengo ningún usuario, pero puedo manejarlo como si fuera una carpeta local y puedo asignar los permisos a los usuarios locales de la NAS. Y si se dan cuenta, más abajito tengo varias, ¿no? Tengo Hybrid Mode, tengo una carpeta Clon72, que está Clon72, vamos a verla ahora por aquí. Y vamos acá. Y ya vamos a verla de WebDub, para dedicar los últimos 15 minutos a WebDub y vean lo maravilloso de WebDub, ¿ok? Hasta ahora hemos visto solamente montaje a nube pública, que es Dropbox, Google Drive, como carpeta local. Y esto que está acá es, por ejemplo, esto, por ejemplo, esta es una carpeta que está montada a una, de una NAS que tengo en otra sede, ¿ok? Y lo estoy haciendo a través de MyCuna Cloud. Si se dan cuenta, fíjense, dice admin arroba y el nombre de la NAS, el cual yo simplemente estoy viendo esta carpeta, pues, colocada en la, en una carpeta remota, en una NAS que tengo en Ciudad de México. Pues yo estoy ubicado acá ahorita en MTP. Y no estoy utilizando, no estoy utilizando BPE. Ajá, dice, la velocidad de acceso de Víctor. Víctor, ¿cómo estás, Víctor? La velocidad de acceso, más del equipo que una, del equipo de cómputo o de la velocidad de Internet. Ok. Justamente, la velocidad de acceso es más que todo de Internet, MyCrate. Yo, nosotros podemos tener conexiones dedicadas. Es decir, podemos dedicarme una conectividad exclusiva a una NIC física de, puede ser de un giga, ¿no? En este caso, ¿no? Si tienes una VPN propia, Enterprise, y tienes un buen ancho de banda entre estas dos VPNs side to side, evidentemente, pues, vas a tener una experiencia, este, mucho más alta en la transferencia de estos archivos, ¿ok? De hecho, está hecho para eso. Eso va a depender siempre de tu ancho de banda, evidentemente, ¿no? Ya dentro de tu infraestructura local, si tu equipo está conectado a 10 gigas o a una velocidad superior a 10 gigas por segundo, pues, evidentemente, localmente vas a tener un buen performance. Si vas a hacer una NUVS pública, ya sea Amazon o Azure, pues, va a depender, evidentemente, de la velocidad que tengas en tu gateway. O sea, si tu velocidad es de 200 megabits o 500 megabits dedicados, evidentemente, pues, vas a tener un buen performance. ¿Ok? Pero no depende, no depende, básicamente, del equipo como está. Depende de la velocidad o de la ancha de banda que tengas. ¿Ok? Entonces, ya aquí estoy conectado, pero hay que mantener una clave sin necesidad de VPN hacia una carpeta que está remota en una NAS. Si vemos el caso, por ejemplo, de la Clon72, es una IP local que tengo de acá, de un servidor que tengo viejito, el cual, pues, necesito montar una carpeta para que mis usuarios locales de mi NAS puedan, en vez de acceder a ese servidor, acceden automáticamente a través de la NAS, usando como pasarela la NAS. A ver, otra pregunta, Jaime Chávez. Gracias por tu pregunta, Chávez. ¿Y cómo se identifica un usuario cuando le das acceso? Ok. Pues, las credenciales que vas a utilizar para identificar van a depender del permiso que tú le des a esa carpeta montada. Y es lo que había comentado hace un par de minutos atrás. Que yo, a través de la NAS, fíjate, si lo está viendo acá, a través de la NAS, si yo veo estos montajes, cualquier que sea, salud privada o salud pública, yo puedo aquí añadir, por ejemplo, en el caso de Clon72, yo puedo añadir un usuario de nuestra NAS para darle permiso de solo lectura o lectura y escritura, o simplemente denegar el acceso. De hecho, por default, ya viene denegado el acceso. Y ya entonces, cuando tú te conectas con el usuario que ya tiene el permiso respectivo, vas a poder acceder a la carpeta montada de manera remota. Ok. ¿No hablas de algún dominio? No. Ok. Ya sé lo que quiero decir con esto. Las NAS de QNAP pueden unirse a un dominio. Si tú tienes un Active Directory, tú puedes unir la NAS al dominio. La NAS va a heredar todos tus grupos y todos tus usuarios de tu Active Directory. Y entonces, pues, evidentemente, cuando yo venga para acá a hacer el tema de los permisos, yo voy a poder añadir usuarios locales o usuarios del dominio. Entonces, cuando yo selecciono usuarios del dominio, voy a poder ver la lista de todos mis usuarios del dominio y voy a poder autenticar a ese usuario desde su equipo de cómputo con las credenciales de usuario y contraseña que ya fueron registrados en el dominio. Eso está 100% garantizado de que te va a funcionar, mi estimado Jaime. Y muchas gracias por esa pregunta. Ya está muy bueno. Ok. Si nos vamos otra vez a ver a nuestras carpetas, pues, de Windows. Tengo por acá, ¿cuál más tengo? Otra más que todos ya. Ya tengo una coseta, ya había dos cosetas, ya había dos cosetas. Esta que tengo acá es simplemente una carpeta que estoy montando aquí localmente, acá en mi infraestructura, contra una NAS que tengo acá que me llega hasta el P1.5. Ok. Fíjense que aquí no se ven los montajes FTP. ¿Vale? Yo tengo un montaje FTP contra una Sign Knowledge. Si lo vemos acá rápidamente, en mis montajes, en mis gestiones de montajes, aquí está FTP. Esta carpeta va hacia una IP 1.47. Puede también ir a una IP en la nube o a través de Macri una Cloud. Pero, para que sepan, FTP no se ve y no tiene acceso como carpeta local para darle acceso a los usuarios de manera local. La única forma de yo poder ver esa carpeta por FTP a esa NAS Signology, que tengo yo acá, que es una NAS chiquitita, es a través de Fire Station. Y lo veríamos aquí, donde dice FTP. Esta sería la conectividad por FTP hacia ese servidor. No sé si ese servidor está encendido ahorita, creo que no, pero bueno. Pero sí funciona y esta es la IP 1.47. Ah, bueno, ahí está. Ya se conectó, ¿no? Y estas son las carpetas que tengo en Signology. Entonces, a través de una unidad mapeada de la Windows, no vamos a poder llegarle a esta conectividad. Solamente a través del acceso web. El cual yo puedo sencillamente, pues, asignarle a un usuario del dominio o un usuario local de la NAS. Puedo asignarle al acceso web y van a poder subir archivos y descargar archivos, compartir archivos a través de FTP. Pero en realidad está abriendo a una unidad NAS Signology. O cualquier otra unidad que sea de servidores que tengan, o que tengan la funcionalidad de ser servidores FTP. File Transfer Protocol. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a dedicar rápidamente estos últimos minutos al web app. Ahora, abran bien la mente y miren bien cómo funciona esto. ¿Ok? Yo voy a conectarme en este momento a una, a través de escritorio remoto de Google, de Google o de Chrome. Voy a conectarme a una laptop que tengo en mi casa. ¿Ok? En este momento se está conectando a un equipo laptop que está en mi casa. Este es el equipo laptop. Espero que lo estén viendo. Es una pantalla negra, un escritorio negro. ¿No? Y ven, y vamos a ver aquí entonces qué. Voy a abrir el, el explorador de archivos de esa laptop. ¿Sí? Voy a poner esto aquí en tu pantalla para que se vea más bonito. Vamos a ver si, y esperemos que podamos ver. Ahí estamos. En este momento estamos en, en mi casa, ¿no? Con mi laptop. Y fíjense, tengo una unidad montada hacia una, a través de máquina clave. Si yo le doy clic acá, yo automáticamente, sin necesidad de tener VPN, solamente tengo una conexión de Telmex de 20 Mbps. Solamente, yo, yo, ya yo estoy viendo una carpeta montada como si fuera una unidad mapeada. De hecho, es una unidad mapeada remota. Y WebDub, a través del protocolo, el puerto 5002, me permite a mí con esta conectividad. Si yo veo la NAS, en este momento, vamos a ver, vamos a salir acá, ¿ok? Y vamos a ver la NAS. ¿Qué carpeta estoy yo montando con WebDub? Esta que está acá, para este, para este ejemplo. WebDubTest. Vamos a ver WebDubTest. ¿En dónde? La podemos ver por acá, como si fuera, aquí está, si la ven, Windows, ¿no? Yo puedo entrar a esta carpeta, que está acá, o la puedo ver a través de el acceso a WebDubTest. Es decir, yo la ubico en Spark Station y por ahí donde me recuerdo dónde puede que la puse. Vamos a ver, un poquito, creo que fue aquí. Aquí está, sería esta carpeta. ¿Ok? Entonces, tengo tres formas, ¿no? Una, vía web. Otra, vía, explore, local. Aquí, de manera local, con la NAS. Y la tercera, y la mejor, a través de, aquí, desde mi casa, es lo mismo a través de protocolo WebDub y a través de Microsoft Cloud. Si yo, por ejemplo, modifico la carpeta elegancia y le agrego un director, no sé, o le agrego guión, para decirme la sexta. Le agrego guión, pongo prueba, ¿no? Vamos a ver rápidamente cómo se modifica en la NAS, ¿no? O sea, si ya le doy clic aquí, vamos a ver, ya le doy clic, ya la modifiqué, vamos rápidamente, mira, aquí está, ya apareció. O sea, fíjense que ya estoy aquí localmente, ¿no? Y si me voy a hacer la NAS, pues evidentemente si yo refresco aquí, tengo que refrescar, pues se va a agregar la elegancia, se va a agregar el prueba, ¿no? Entonces, fíjense cómo puedo tener esta conectividad directa, forzada, de alguna manera, sin pasar por firewall, sin pasar por nada, simplemente mi NAS está publicada en Internet a través de Microsoft Cloud. Y puedo tener esa conectividad. Entonces, ¿qué les parece hasta ahora? Vamos a ver el chat que se me desapareció, el chat aquí, yo no lo veo. Vamos a ver si hay otro producto por aquí. Entonces, pues esto prácticamente sería casi que, vamos a decir, ah, un detalle, un detalle con el protocolo WebDAV. El protocolo WebDAV, este, en el caso de, vamos a verlo, vamos a ver rápidamente aquí. Para aspecto de permisos, este, y si ubicamos en la carpeta compartida, que es la WebDAV Test, vamos a sacar, ¿qué es esta? Ok, esta es la que estoy montando a través de WebDAV. Entonces, los permisos de esta carpeta, vamos a entrar aquí a permisos, aquí a permisos, vamos a ver WebDAV, se manejan exclusivamente, es decir, los que tengan actualmente QNAV, si entran a carpeta compartida y no tienen habilitada la Ibrimont, esta opción, esta opción de acceso a WebDAV, no les va a aparecer, no lo van a ver. Tienen que habilitar a Ibrimont y entonces allí sí voy a poder, ¿no? Y fíjense que para efectos de usuarios en el dominio, no es compatible con WebDAV usar usuarios del dominio. Esa es la única diferencia o la única limitante que tenemos. ¿Por qué? Porque para los permisos a carpeta montada por WebDAV, usa sus propios permisos y los damos a través de esta opción de acceso WebDAV sobre la carpeta WebDAV, en este caso se llama así, evidentemente le dice nombre. Y acá es cuando vamos a seleccionar los permisos. Fíjense que no me está mostrando la opción de grupos o usuarios del dominio. Solamente me muestra usuarios locales y grupos locales. ¿Ok? Esto, por favor, ténganlo en consideración. Solamente para WebDAV. Para el resto de las carpetas, permisos a usuarios, cualquiera que podamos tener por acá, ella sí me va a permitir a mí seleccionar o activar la opción de usuarios del dominio. Ok. Por acá tenemos otra pregunta. Jaime, mi estimado, muy buena solución, pero muchos temas de no pasar por alguna autoridad del país. Pues sí. Sí. Sí, sí. Así sería, ¿no? Está buena para no pasar a autoridades. Pero bueno, si siempre de manera, pues, enterprise, empresas, si vamos a nubes grandes con mucho manejo, pues el ancho de banda va a ser determinante, pero la solución funciona. La solución va a estar muy buena porque puedo conectar inclusive aplicativo de respaldo, etcétera, que podamos estar yendo. En vez de hacer la conectividad directamente por un canal, pues le dedico a la NAS a esta tarea. Pero sí, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que quedaron impactados. Mis estimados amigos. Pues muchos probablemente no sabían que esto se podía hacer. Si otra marca lo hace, se puede asegurar que aquí una lo hace mejor. Ok. Y pues bueno, yo creo que por aquí estoy quedando ya por finalizar a mi presentación. No creo que se me esté escapando así un detalle que puedan ustedes considerar. Si tienen alguna otra duda más adelante, pues a través de nuestros ejecutivos, acá en esta Resompar, pues podemos ayudarle, ¿no? Con mucho gusto, con mucho cariño. Podemos enviar a cualquier demo, si quieren una demo o algo, porque también con mucho gusto le damos acceso a las demos. Si quieren probar alguna conectividad con la NAS, podemos darle acceso a través de WebDAQ. Ustedes pueden hacer una prueba de velocidad. Eso se lo ofrezco yo, Rafael Villarmin, como lo mejor para mí, a Charter. ¿Virtualizar servidores desde allí? Sí, sí, claro. O sea, evidentemente va a depender. En este caso utilizaría, por supuesto, mi estimado... Jaime, lo que es Jaime, a ver. Ajá, Jaime. Presentas un montaje NFS. Para que puedas justamente tu supervisor pueda ver esa carpeta montada en la NAS y ya automáticamente, pues, si esa carpeta NFS está en un servidor local, ya va a depender de tu... Ya no sería a través de una Nunde y Escoci, ¿no? Generalmente se usa Nunde y Escoci, pero también pueden presentar máquinas virtuales a través de NFS. Entonces, tu supervisor, llámese Hyper-V, llámese VMware o cualquiera, se conectaría a la NAS a través de un adaptador de armazenamiento, si tú conoces este tema. Y pues va a ver esa carpeta y va a ver al mismo tiempo, a través de una conectividad hacia otro equipo, va a poder ver las máquinas virtuales, ¿no? Entonces, sí, evidentemente sí va a funcionar. De hecho, el montaje NFS con el Limón es para eso, básicamente. ¿Ok? Alguna otra pregunta interesante por ahí de reto que no pueda responder, porque a veces me nacen preguntas que a veces no las puedo responder y pues bueno, les quedo mal, pero es mi... Es mi... ¿Cómo voy a decir? Mi honestidad, pues, sobre todo por ahí, ¿no? Dicen que a veces que somos gurús, somos expertos, somos gurús, pero en realidad, pues, a veces fallamos con preguntas que son muy básicas y a veces uno queda así como que... ¿No? ¿Qué les ha parecido? Alfa, ¿algún comentario? Y aparte, no tenemos nada más cuatro minutitos nada más. No sé si nos pueden compartir las líneas de las otras webinars. Esta webinar va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Y de verdad que espero que les haya gustado. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Rafita. Y yo creo que sí, todos estamos asombrados con todo lo que podemos realizar con una unidad NAS, QNAP. Y bueno, también podemos estar teniendo muchas aplicaciones más con estas unidades. Como bien han visto, tenemos diferentes webinars en donde les ayudamos para que ustedes puedan justamente explotar al máximo sus unidades. No solamente es el almacenamiento, sino que también pueden estar teniendo diferente tipo de administración con sus equipos. Y pues bueno, como comenta Rafita, tenemos todos estos webinars en nuestra página de YouTube. Ustedes se pueden ingresar. Ahí tenemos diferentes. Ahorita les paso el link. Y bueno, esperamos que les haya quedado claro, que no haya alguna duda. Y pues si llega a haber algún tema en específico, nos pueden contactar con sus ejecutivos o bien desde nuestra página. Ahí también dejar sus datos para que nos podamos comunicar con ustedes. Y pues bueno, de antemano, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el siguiente jueves. Y pues bueno, creo que sería todo por ahora. Muchas gracias a todos. Y un saludo muy cordial. Cuídense mucho. Todavía el COVID no ha terminado. Así que bueno, de verdad que un placer haberlos ayudado a tener una visión de esta solución. Y estamos a la orden para cualquier cosa. ¿Ok? Bye. Claro que sí. Estamos a sus órdenes. Hasta luego.